Amigos de charla de cuarentena, siempre los invitados son especiales. Hoy me toca conversar y le agradezco a Gregorio El Goyo Bernales, hombre identificado principalmente con la U, jugador de selección, jugador también campeón con Sporting Cristal, de lo cual vamos a conversar. Goyo, bienvenido a charla de cuarentena, gracias por estar contigo. Hola Titín, ¿qué tal? Saludos para todos los oyentes, contento, he visto tu programa, así que estaba esperando la oportunidad de que me invites, así que les hablaba a mis hijos, a un momento voy a estar ahí, así que ahora se da la oportunidad y contento por eso. Es que esto Goyo, y eso para que lo sabe la gente, es un tributo, un homenaje, un rendimiento a todos los que han sido referentes, que han destacado como profesionales, como personas. Entonces, hay un orden porque son tantos que uno quiere homenajear y que la gente los conozca, porque por ejemplo, Goyo sí identificó con la U, pero la gente, por ejemplo, Goyo, tú empiezas, Chimbote, hijo de Yurimaguas, naces en Lima. ¿Cómo es esa primera parte, infancia, juventud deportiva, Goyo? Bueno, sí, yo empiezo así. Primero me voy a aprobar a la U, más o menos 14 años, con toda la ilusión chico de querer jugar fútbol profesional, o vestir la camiseta cuando uno es hincha y pasar ese proceso de menores, porque también es muy bonito pasar el proceso de menores. Algunos chicos, tengo ex compañeros, ex amigos que por cosas de fútbol no han podido llegar, pero ese proceso de divisiones menores es bonito. Así que, bueno, empiezo y no tuve la oportunidad, la verdad, no tuve la oportunidad de quedarme en la U. De ahí, con un grupo de amigos, nos dijeron que en Chorrillos estaban probando para jugadores y pesa, a pesar de que el club es de Chimbote, ¿no? Entonces, no dudamos en probarnos, en ir a probarnos, y fuimos, un grupo, y ahí nos quedamos, ¿no? Nos quedamos, y después ahí suma Claudio Pizarro, estuve yo, así que hicimos una bonita Giovanni Valdivies, o Miguel Ángel Sagaceta, y una serie de jugadores también que han llegado al fútbol profesional. Y nada, ahí la pasamos bien, dos, tres años, y de ahí ya es donde me promocionan. Estuve con profesor Ronald Pitotti en menores, ¿no? Gran profesor, un maestro. La verdad que todo lo que he podido aprender de... Muy didáctico, muy didáctico, muy didáctico, la verdad que sí. Así es. Y Goyo, ahí en ese si pesa, yo comentaba y sigo el fútbol de hace muchos años, volante, central, goles, goles de Goyo en esa época. O sea, ese era un equipo, quizás la juventud, la vemencia, las condiciones, cuando ya tú te vas para allá, está Claudio, están varios jugadores. ¿Cómo es el cambio de Lima para allá, llegarte y sentirte que, digamos, comienzas a ser importante en el engranaje de un equipo que en ese momento, no te digo que era un grande, pero era un equipo con muchas inversiones, era un equipo respetado institucionalmente. Sí, la verdad que sí. Sí, nosotros nos promocionan cuatro, la verdad. Ronald Pitot, porque ya estaba Roberto Chale en el primer equipo. Ronald Pitot era el encargado de menores acá, el coordinador general, y coordinan con el profesor Roberto Chale. Y nos mandan a los cuatro, ¿no? Éramos Claudio Pizarro, el quien les habla, Miguel Ángeles Agaceta y Giovanni Valdivioso. El zurdo Agaceta, tremendo jugador. Tremendo jugador, la verdad que sí. Y bueno, nos vamos a Chimbote, estuvimos así, haciendo una pretemporada. Jugadores muy importantes, con mucha experiencia tenía Cipesa. Así que, nada, nosotros viajábamos con la ilusión de querer jugar fútbol profesional. Así que, nada, la gente grande, Manacero, Fernando Revilla, Martín Dufo, Jesús Pulizaga, el loco Isidro Fuentes, el loco Isidro Fuentes, Víctor Díaz, Juan Ibrí, la verdad que toda esa gente, mira lo que te menciono, ¿no? Grandes jugadores. Claro. La verdad que a nosotros nos han recibido bien. Y esos jugadores que tú mencionas, acostumbrados a viajar a provincias, ¿sabes? Porque los nombres que tú me estás diciendo no tenían problema, y eso era bueno, porque hacen que la adaptación de ustedes, muchachos, estás hablando 17, 18 años, no más de 19, Goyo. Sí, no, nosotros, yo debutó con 18 años y Claudio con 16. Claro, claro. Así que, este, nada, ellos sí, claro, como tú dices tú, Tim, ellos sí acostumbraban a viajar. Nosotros, primera experiencia que salíamos de Lima, así que. Claro, los arroparon bien. Y ese debut, Goyo, con ese Cipesa, ¿te acuerdas con quién fue? Siempre uno recuerda el día del debut, ¿no? Sí, yo debutó. Bueno, Roberto Chale, el primer partido, jugamos con Alianza ya, que lo perdemos. Pero yo no pude ingresar, ¿no? O sea, la verdad, no, no, no debuté ese partido, pero sí estaba en lista. Ya. Y sí debuta Claudio, Claudio es el que debuta, ¿no? Pero bueno, primero estábamos contentos por el debut y tristes por la derrota, claro está. Claro. Pero al siguiente partido sí debuto. Me voy a Loretana. La Loretana, la Loretana, tremendo equipo, con camiseta verde, con amarillo. Así es, verde con amarillo, así es. Así que ahí es mi debut, que también lo perdemos, me parece 2 a 1, me parece. Pero bueno, en ese momento, igual te repito, triste por el debut, pero bueno, contento. Estoy contento de debutar en un primer equipo. ¿Y debuta de central o de volante, Goyo? No, de volante. Yo debuto de volante de central. Sí, de volante de central. Claro, claro. Al margen de que conocía los dos puestos, ¿no? Pero debuto de volante. Así que eso fue para mí lo que me ha marcado y de ahí para adelante ya. ¿Ya tienes 2, 3 temporadas, me dices? Sí, yo debuto en el año 96 y tengo 3 años. En el año 98 ya la U me quería, pero todavía tenía contrato con Cipesa y no pude salir. Ya para el año 99 ya Juan Carlos en el año 98, Juan Carlos Olitas me convoca a la selección. Yo debuto ahí en Holanda y bueno, ya mi nombre comenzó a crecer en estos 2, 3 años porque ya agarro el titularato rápido en Cipesa y eso es lo que me hace, me ayuda a que Juan Carlos me convoque. Y de ahí donde ya con mi carta pase libre, bueno, ya decido venirte de nuevo a Lima, ¿no? Y también Claudio aparece a la Alianza y comienza, fíjate que la vida da una oportunidad deportiva que uno no lo desaprovecha por la formación familiar que uno tiene y digamos las ilusiones, las ansias de querer superarlo. Tú pasas al equipo grande, Claudio tiene la fortuna por sus condiciones que se va a Alemania, pero de una promoción en Chorríos con Ronald Pitot se van y tienen esta opción. Y terminas para el año 99 en la U, Goyo. Así es, empiezo el año 99, decido ir a la U, bueno, es a donde yo quería jugar, porque tenía ofertas de verdad de los 3 equipos grandes. Pero nada, me decidí irme a la U porque quería jugar en la U, ¿no? Así que... Claro, que es el caso de muchos de ustedes, de gente que ha venido acá a charlas de cuarentena, que son hinchas de un equipo, también igual en Alianza, Jaios, en fin, hay ejemplos por todos lados. Claro, y llegas a universitarios. De ese universitario y tu paso, selección universitario cristal que fue espectacular, 5 o 6 años. Vamos a hablar después de la primera pausa, Goyo. Dale. Amigos de Charla de Cuarentena, segundo bloque. Porque conversación bien amical con Goyo Bernales, Gregorio Bernales, quien lo conozco mucho tiempo desde sus inicios, un jugador identificado. Básicamente con la U y un paso por cristal también exitoso con selección. Pero importante lo que dices, después de ese cipesa que abre las puertas, llegas a la U, ¿qué camarín, qué gente encuentras? Porque tú llegas de veinti... ¿qué será? ¿Ventidós años, más o menos? Veintiuno años. Veintiuno, veintiuno para cumplir veintidós. Todavía, muchachos, proceso de maduración, ¿ah? Ojo. Y ahí, ¿qué encuentras? ¿Quiénes encuentras? ¿Qué camarín? ¿Qué gente? Bueno, llego y la primera impresión que tengo es, una vez firmado el contrato con la U, ya noté el cambio que era distinto, ¿no? O sea, de jugar en provincia, a Lima ya los periódicos, todo era distinto, ¿no? Las radios y... Pero yo era nuevo todavía para el mercado, digamos, de Lima, ¿no? Para un equipo grande. Entonces, este... Sentía contento, emocionado. Bueno, me citan a Lolo, a los exámenes médicos. Y ahí ya veo, ¿no? A la gente más grande de experiencia, al Puma, a Oscar, a Gustavo, a Kuto, ¿no? Entonces, este... Nada, uno siempre llega con la humildad, la sencillez de que llegas a un equipo grande, pero siempre respetando, pues, la gente que estaba, ¿no? Y la admiración que uno tenía hacia ellos, porque ellos ya eran más grandes, ¿no? Y habían sido campeones en el 98. Así que, nada, traté de saludar a todos correctamente. También me recibieron muy bien, la verdad, este... En el Lolo, que era ese Lolo que tiene... La gente a veces no entiende, y hago este corte, no entiende que el Lolo, así como Alianza en su momento, cuando era más chiquito y no salía de la victoria, la US, el Lolo, tiene un aire especial. El camarín, la cancha, todo, ¿no? Mira, la cancha que está cerca, las concentraciones, este... No sabes, el gimnasio, el comedor, todo está pegadito. Entonces, este... Sientes una vibra. Nosotros hemos jugado partidos de locales ahí, hemos ganado la tribuna cerquita a la cancha. O sea, la verdad que era, para nosotros, este... Era una fortaleza, como se podría decir, ¿no? O sea, los partidos con los equipos denominados chicos los jugábamos ahí, y la verdad, era un loquerío, se escuchaba a la gente afuera, nosotros pasábamos de la concentración a cambiarnos. O sea, la verdad, para nosotros, los hinchas que somos, era algo emocionante. O sea, sabíamos que ahí no íbamos a perder nunca. Sabíamos que la presión de la... Para los rivales era enorme, y para nosotros la motivación era de que... O sea, dormíamos, comíamos, salíamos a cambiarnos, y al frente del campo. Exacto. Así que no era para trasladarse tantas cosas. Nada, no había micro, nada, pues. Oye, ¿cuándo debutas en la U? O sea, con esa gente que tú me estás hablando, que ya habían campeonado, y tú eres parte del tricampeonato con dos, con dos campeonatos, con dos estrellas ahí. ¿Con quién debutas ahí? Bueno, yo debutó ahí en el... Hicimos una Copa Gráfico. Hubo una Copa Gráfico, no sé si te acuerdas. Se hacía antes. Un clásico que se hacía antes, ¿no? Entonces, ahí también, y debutamos un clásico. ¿Un clásico? De un clásico, sí. Qué rico debutó. O sea, siempre... Qué rico debutó, sí. Soy hincho, quiero jugar ahí, y quiero jugar clásicos. Y quiero jugar clásicos. Claro. También nos fue mal. La verdad, reconozco que nos perdimos la primera... Pero después ya debutábamos Copa Libertadores, campeonatos, ya me sentí más cómodo. Yo sabía de que para jugar tenía que estar Titín 100%, porque yo tenía, mira, tenía al Puma delante mío, que era el ídolo. Claro. El Puma jugaba siempre. Tenía a Churliza, que también jugaba, y el gordo... Y espectacular. Tres pulmones y fútbol. Sí. Después estaba Mantelini, estaba Chemito, estaba yo, Marco Agapito también, que jugábamos en la misma posición. O sea, yo decía, a ver, yo he venido a la U porque quiero jugar, pero para jugar tengo que estar físicamente bien. Entonces, me preparé para eso siempre. Entonces, al final, jugaba. No sé qué pasaba. O el Coyote se lesionaba, el Puma jugaba el marcador derecho, el gordo Churliza a veces se lesionaba, no sé, pero aparecía que yo jugaba. Era el que siempre permanecía en la alineación. Sí. Y bueno, de ahí, este... Jugamos Copa Libertadores, hemos pasado. La verdad que en mi época, sí la pasábamos, ¿no? Al menos la primera fase, octavos, y ahí ya nos tocaba equipo fuerte, ¿no? Vélez, el campeón Vélez, pero bueno, es otra cosa. Y después ya... Me fui asentando en el puesto, poco a poco, hasta que ya... Siempre de volante. Siempre de volante. Siempre de volante. Porque atrás también teníamos muchos jugadores de experiencia, ¿no? Estaba el Cheta, estaba Pampajuelo, Joacuto, o sea, Pochito Dulanto. Y ahí nomás había cuatro centrales de nombre, ¿no? De los referentes. Así es. Goyo, pero en esa U hay unos cambios de técnico, porque la U tiene un tricampeonato donde hay hasta tres técnicos en un momento, ¿son parte de ese tricampeonato famoso de universitario? Sí, empezamos, el tricampeonato lo empieza con Osvaldo Piazza, ¿no? En el 98. Claro, que prueba chicos, entre los cuales estaba mi hijo Roberto, sale Doni Neira. Sí, claro. Claro, claro. Sale, ¿quién más sale? ¿Michael Guevara? No, creo que no. No, Michael sale después. Después. Sí. Machito, Machito sale también. Sale Machito, sale Polvorita Carrión. Polvorita Carrión, que venía de una selección conmigo. Así es, claro. Cotito, Cotito, acuérdate también. Chinchano, Chinchano. Chinchano. Después viene Miguel Company, el profe Company. Miguel Company. Claro, con él este, también hicimos una apertura muy buena, donde yo tuve la suerte de hacer un gol, un clásico, y ahí donde la gente ya más me identifica, ya me voy ganando un poco más el cariño de la gente, la gente me hace recordar ese gol, y la verdad se identifican bastante con ese gol. Claro, claro. Entonces, este, campeonamos, tuvimos, la verdad teníamos un equipazo. Ese año no nos ganaba nadie. Íbamos a provincia, ganábamos, éramos locales por todos lados, o sea, y la U jalaba a mucha gente, y la sigue jalando, claro está, ¿no? Ajá. Y, bueno, de ahí Miguel, creo que también sale, y entra Roberto, Roberto Chale. Que ya tú lo conocías, porque lo conocías de Cipesa. Claro, era importante, sí, que un técnico te conozca, y Roberto ya me conocía. Entonces, sabía lo que yo podía dar, sabía lo que venía dando para el club, así que, este, nada, y, y fuimos, fuimos campeones. Y lograron ese, contigo mi campeonato, para la U, tricampeonato, que, que no se ha vuelto a repetir, o sea, creo que está, no, es, es un, es un pergamino que tiene el club universitario, ¿no? Tres campeonatos seguidos es bien difícil. Sí, si es difícil campeonar una vez, imagínate para los equipos, campeonar dos, campeonar tres veces. Claro, claro que sí, que este, eso, eso demuestra, digamos, para uno, que somos gente de fútbol, que se llevaban bien las cosas institucionalmente uno, que había plantel, y que los cuerpos técnicos sabían administrar el plantel, porque a veces tienes plantel, pero el, el cuerpo técnico no administra bien el plantel, ¿no? Sí, olvídate, acuérdate que, me parece que para el clausura del noventa y nueve, ya llega el Chemo, el Chemo juega con nosotros también. Claro. Y era más difícil, imagínate, claro, Chuliza, el Chemo, el Puma, Chuliza, yo, claro, pero Roberto supo manejar eso, ¿no? Exacto. A Chemo a veces lo hacía jugar más arriba, con Grondona, y nosotros estábamos atrás, claro. Un nexo importantísimo, un jugador súper técnico, con una dinámica especial, manejaba los cambios de, de su velocidad, porque era un jugador, aparentemente, pasivo, no, no de mucha movilidad, pero cuando la tenía, salía, salía rápido. Sabía cubrir los espacios bien, era muy inteligente, es una persona muy inteligente para jugar fútbol. Entonces, este, bueno, campeonamos en noventa y nueve, y dos mil ya, pues, ¿no? Entre campeonatos, cuando el dos mil seguíamos con, con Roberto, estaba su asistente, Lucho Reina, ¿no? O sea, Lucho también importante en, en la parte de los trabajos, ¿no? Así que, este, también es bueno recordárselo. No, por supuesto, y de ahí, bueno, cierras ese ciclo brillante, y pasas a Cristal, también, donde, donde, este, porque tú eras en ese momento una figura protagonista del fútbol, peruano, y pasas a Cristal, y también tienes triunfo. Vamos a la segunda pausa, Goyo, y nos cuentas eso, y después entramos en un TikTok de cosas importantes y de recuerdos. Dale, de ti. buena, bonita amical, de una persona que a veces la gente los recuerda pero uno tiene que avalar y reconocer la importancia de jugadores porque a veces los jugadores los recuerdan a los súper técnicos, a los que hacen los goles a los arqueros que te meten un campañón atrás pero esa gente que tiene fútbol y es como dice Goyo obrera del fútbol en el buen sentido de la palabra, que se corría toda la cancha quitaba, hacía goles a veces cuesta recordarlos y este programa es justamente para eso, para darle un tributo a todos ellos Goyo, después de ese tricampeonato, bicampeonato contigo, Cristal te quiere, Cristal en ese momento también otra institución grande, vas allí un par de años y tienes dos campeonatos Sí, bueno, después de mi paso por universitario el último campeonato que lo ganamos es la apertura con Kappa con Kappa, otro técnico Otra característica Así es, otra característica más romanticismo Sí, sí, sí Pero bueno, bueno, muy bueno la verdad que sí Que ganan en Trujillo antes de que ganan en Trujillo el hombre explota Claro, sí, sí Para todos y por todos una frase Claro, tenía mucha presión porque era cauto tranquilo Es que, Cristin, nosotros olvidate, ese mes ese, perdón una cortita nos debían seis, siete meses en el club ya estábamos en un momento bien difícil Claro Entonces campeonamos a pesar de seis, siete meses Imagínate con deudas Bueno, entonces paso a Cristal porque también me quería Alianza y yo dije Alianza no voy a ir Definitivamente Alianza no iba a ir Por hinchaje Por hinchaje y porque sentía que no no me iba a sentir cómodo la verdad es esa no me iba a sentir cómodo y yo dije si tengo estas dos opciones voy al Sporting Cristal y bueno, fue así llegué al Sporting Cristal unos hinchas me recibieron afuera del Sporting Cristal me preguntaron bueno, yo le dije soy hincha del club de los universitarios pero me han contratado al Sporting Cristal y yo voy a ser profesional cien por ciento voy a dar todo lo que tenga que dar para la institución que me ha contratado bueno, me recibieron así más o menos y tuve la suerte también de campeonar después al año siguiente dos mil tres claro, eso fue en dos mil dos dos mil tres también estábamos peleando el campeonato pero hubo la huelga no sé si te acuerdas sí, claro que se cortó el campeonato que se cortó el campeonato en octubre o noviembre algo por ahí claro y después vino la famosa anécdota de los cuadrangulares que eran de a tres de a cuatro así es así es entonces este bueno, ya el dos mil cuatro acaba mi contrato con Sporting Cristal y me llama Alfredo González Alfredo González me llama y me dice Goyo, mira quiero que vuelvas al club este yo le digo Alfredo, no tengo ninguna duda de volver al club pero vamos a estar no a conversar ¿no? él dijo que no tenía mucha el club estaba mal estaba en quiebra claro entonces yo me sentía de que tenía que devolver algo al club de todo lo que me había dado dije bueno es momento de regresar y darle la mano al club ¿no? donde soy sacrificar un poco como se dice como ha pasado con otros clubs y lo he vivido en municipal tú hablabas de seis, siete meses me has hecho recordar los setenta por allá este así que uno a veces siente eso con la identificación con una institución con una gente así es entonces volvemos y ya tratamos de dar la mano ¿no? pero ya el club estaba un poco mal y ahí ya me quedo hasta el dos mil ocho ¿no? que también vuelvo a campeonar con Ricardo Careca en el dos mil ocho fuimos campeón de la apertura y bueno hasta ahí llega más o menos claro tu carrera y después ya viene todo tal que ya digamos es un final que a veces uno quiere prolongar pero sabe escoger los momentos y paralelo a algunos nombramientos que has tenido en selección Copa Libertadores que has jugado o sea un un éxito tremendo en tu campaña Goyo si tuvieras que decir con quién te sentiste más como futbolísticamente porque todos son amigos y con los años una volante que tú dices una volante en línea de tres con quién con quién te te acomodarías por decir pero yo jugaba en un momento hemos jugado bien con el Puma como Ancla yo un poquito a la derecha y el Chema un poquito a la izquierda Gustavo ahí Gustavo y Gustavo adelante lo que se llama ahora este los numerólogos cuatro tres uno dos ahí para acomodarlo así claro claro pero una buena volante hemos jugado claro que sí y y siempre uno en la volante a veces tienes uno que de atrás te la pasa bien y arriba uno que te entiende bien porque tú has hecho pase gol y has hecho goles muchas veces y de atrás quién te la sacaba bien en toda tu carrera ¿no? y quién te entendías a quién asististe más para hacer pase gol mira yo el que me la daba bien bastante bien tenía buenos centrales no es el Cheta no es el Cheta el Cheta no Pasito Pajuelo Pocho Dulanto te filtraban buenos pases entonces yo intersectaba bien también y leía bien para poder recibir y estar bien perfilado y también le doy muchos pases a Piero Alba es que claro Piero Alba hacía muy buenas diagonales exacto eso es lo que te iba a decir y Piero Alba hacía una diagonal y parecía que corría para el otro lado porque yo lo he tenido de pupilo y lo que tú estás hablando recuerdos de algún clásico en especial Goyo si Titín mira yo tengo varios clásicos pero primero es el primer gol que hago en el club en el 99 que lo expulsan a Gustavo Brondona que le quise le meto quiere decir le rotan los dientes a Waldir nos quedamos con con 10 hombres a partir de los 12 minutos 13 minutos y ganamos ahí con mi gol después tengo un clásico que hemos dado la vuelta en Matute tengo clásicos que hemos ganado también Matute tengo una copa que me la traje de Matute tengo buenos recuerdos la verdad yo he pasado una época muy buena eso es lo importante después ya queda en el recuerdo pero por lo menos tendrás 15 20 clásicos si es que la memoria no me falla a mí de calcular más o menos y hoy en día te hemos visto ahorita se está jugando la copa leyendas y antes también otros fulbitos esta copa leyendas que recuerdos te trae jugar con la foca Farfán con el diablo Carazas y con Michael que es un geniecito en la cancha chica esta copa leyendas el otro día han jugado un clásico todos hablábamos de clásicos esta copa leyendas que está pasando el canal si bueno mira ya desde el momento que nos volvemos a encontrar por el tema de la pandemia que no se podía del momento en que uno entra al camerino ya volves a recordar como si fuera ayer la verdad como si fuera ayer como si fuera ayer así es de encuentras en el camerín al Puma de encuentras en el camerín al Cheta está la foca está el diablo Michael que es uno de los más chicos Chiquito Bustamante Chiquito Flores Chiquito Flores el camerino ya es otro o sea regresas y te imaginas y te imaginas como si fuera ayer y cuentas las mismas anécdotas a lo mejor que las has contado diez veces y encuentras amigos en Cristal encuentras a Pablito Segarra al Córdor en el Boisa Rebocio al Chato Olchese que ha jugado contigo probablemente también sí claro entonces se hace es también un homenaje y que la gente vea lo que esta gente ustedes fueron hicieron por el fútbol en sus equipos en general porque algunos han pasado por varios equipos pero bonito el otro día hubo un clásico también en la Copa Leyenda que está pasando el canal sí la verdad que bueno y hablemos del clásico entonces ya no desde el momento yo creo que también lo que nos pasa a nosotros también le debe pasar a otros equipos o a otros chicos nosotros de momento que nos ponemos nuestra camiseta en la U y vamos a jugar a nuestro clásico rival ya no queremos perder y se debe pasar lo mismo claro entonces ya de momento que sales ya estás motivado no quieres perderlo porque este partido lo basan por la televisión te ve la familia te ven las amistades y dices oye esto no lo podemos perder vamos a perder un partido y uno hace un pique de más una carretilla y no importan los años y y y haces eso Goyo se ha pasado el tiempo rápido aquí en esta charla ha sido una conversación exquisita ha sido un homenaje a a tu persona como a muchos para que los hinchas de universitario principalmente y del fútbol peruano sepan quién fue quién ha sido y quién es el Goyo Bernal te agradezco mucho esta atención para estar con nosotros Goyo no Titi muchas gracias y un saludo para todo el pueblo peruano y especialmente para los hinchas de universitarios la verdad me he sentido muy amable muy ameno y muy cómodo un abrazo dale listo Goyo un abrazo Goyo 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 Goyo